Ahora en Yerbabuena, venía el nuevo laboratorio de análisis clínicos de mediana y alta complejidad. Atendido por la bioquímica María Guadalupe Resmasud. Servicio de urgencias y domicilio para los vecinos de la zona de Avenida Solano Vera y Plaza Vieja. Recibimos obras sociales. Estamos en Antamuerta 2175, Altura Avenida Solano Vera al 500, teléfono 425 9078.